¿Qué es la sentencia de muerte de una lengua? El colonialismo mental, la esclavitud mental, que esto está inducido directamente por una serie de ideologías que vienen de fuera que dicen que el hawaiano no tiene interés, hay que aprender inglés. Pues el castellano hay que aprenderlo y dejar el gallego porque el gallego no sirve para nada. Todas estas ideas, que son ideas imperialistas, con las que se lava el cerebro a la gente que no está preparada, en muchas ocasiones, en otras sí, por supuesto, para defender su lengua, pues esto es lo que supone la muerte de una lengua. Si la mayor parte de la comunidad que habla esa lengua está convencida de que su lengua no sirve para nada, de que es un estorbo, de que es una especie de rémora de la que hay que liberarse cuanto antes, eso es lo que ocasionó la muerte de las lenguas. Por supuesto, también se puede ocasionar de otras maneras, mediante la aniquilación física de los que la hablan, que es lo que ocurrió con la lengua tasmana. En la isla de Tasmania había una serie de comunidades que hablaban tasmano, pero fueron totalmente aniquiladas físicamente por los europeos y desaparecieron físicamente y desapareció también la lengua, el tasmano. También puede morir una lengua de una comunidad pequeña cuando hay un desastre natural, un tsunami, por ejemplo, hay lenguas que tienen a lo mejor 400 hablantes en alguna isla y una catástrofe natural puede acabar con todos esos hablantes, ya digo, por este tipo de circunstancias. O sea, o aniquilación física o bien la aniquilación mental, que esa es la peligrosa, porque bueno, la física a veces es inevitable, pero la mental sí que es evitable, en teoría.